Estamos con Marta Amareco para 92.7 Radio Alternativa y Alternativa TV. Bueno, una gran convocatoria el 24 de febrero. Un poquito explicarnos lo que va a pasar ese día. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la entrevista. Estamos viniendo a Itapúa, a esta tierra tan linda, de tanto trabajo. Me siento muy feliz de estar a través de acá por Itapúa, este lugar, y sobre todo acá, Colonias Unidas, y vamos a estar también en María Auxiliadora. Estamos viniendo a invitar para el gran encuentro de mujeres. Estamos organizando un encuentro para el 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya. Es un encuentro de las mujeres coloradas que hacemos el evento para todas las mujeres paraguayas, con la presencia de nuestro candidato, Mario Audo Benítez. Es un encuentro de mujeres coloradas que organizamos para todas las mujeres paraguayas, donde queremos sacar un compromiso de nuestro candidato para un mejor... Nosotros buscamos que el Paraguay se vaya desarrollando en base a muchos derechos e igualdades de las mujeres. Acá tenemos mujeres que trabajaron muchos años por los derechos y las igualdades de las mujeres. Ellas van a hablar sobre eso, porque la verdad que mi formación, mi visión, es sobre el desarrollo, sobre el trabajo, sobre la cultura, porque ustedes me conocen, yo trabajé mucho acá, fui delegada departamental del Partido Colorado, pero traje a mujeres que están formadas y preparadas para eso, que trabajaron mucho sobre eso. Yo, mi visión es la cultura del trabajo, estoy preparada para eso, trabajo sobre eso, sobre el desarrollo, sobre cómo debemos salir adelante. Estamos muy esperanzadas en nuestro nuevo gobierno que vamos a ir impulsando y buscando un mejor Paraguay, un Paraguay basado en la equidad, buscando un Paraguay más justo, más desarrollista, en base al trabajo. En esa cultura que tenemos acá, en esa cultura del trabajo, en esta tierra, tierra, hombre y trabajo. ¿Usted en la legislación de lo que es la mujer, ven que falta mucho todavía por hacer para proteger el derecho de la mujer? Por supuesto, por supuesto, claro que sí, claro que sí, falta mucho, falta mucho, falta potenciar los valores, falta potenciar los valores, la familia, la familia, y creo que el discurso de nuestro candidato está basado en eso, qué importante es primero la familia, la sociedad, la comunidad, la comunidad. Volver a esa esencia que nos falta. Tenemos que volver a eso, señor. ¿Falta mucho trabajo para volver a eso? Falta volver a recuperar esos valores, esos valores esenciales. ¿Cómo lo hacemos? Empezando por la casa. Empezando por la casa, tan básico. Cosas tan sencillas como, no sé cómo decirte, como empezar a limpiar tu plaza. Como empezar a limpiar tu plaza. Como empezar a respetar esos valores tan básicos. Tan básicos de quererle a tu vecino. De preocuparte por tu prójimo. Tu prójimo, el que está más cerca tuyo. ¿Se ha dejado todo eso? Hemos perdido tanto. Capaz que en el interior no tanto, pero son tan básicos esos valores. De quererle más a tu hijo, a tu esposo. Ese desayuno. Ese volver a encontrarnos en la mesa para que podamos salir a trabajar. Eso ya implica más productividad. ¿Vos sabés lo que es? Que vos puedas desayunar y tu hijo se vaya ya desayunado y pueda rendir más en el colegio. Entonces ya podés empezar a hablar también de prematernidad. De un montón de cosas. De complementa. Complementa, eso. Valores. Son valores básicos. El 24, ¿dónde se va a hacer? ¿De qué hora? ¿Y cómo se va a organizar para el interior? Estamos hablando sobre eso para que se pueda trabajar. Acá en todas las regiones y puedan irse. Estén en sus ómnibus y llegan a Asunción, va a ser en la Comegol, el mejor lugar que hay en Paraguay, porque queremos que esté incómoda. Es una plaza para 3.000 lugares en la Comegol de 8 a 9 el 24 de febrero. De 9 a 11. De 9 a 11 el 24 de febrero. Sobre los derechos de las mujeres, acá le presento a la doctora Anilda Romero, que trabajó 30 años sobre eso. Bueno, doctora Anilda Romero, bueno, los derechos de las mujeres, hay mucho que hablar y hay mucho por hacer. Sí, la verdad que sí. En realidad que está todo legislado. El tema, como decía la compañera, es la igualdad real. O sea, de la teoría, llevarlo en el ejercicio. Eso estamos luchando realmente. Por sobre todo porque estamos viendo en este momento, visualizando que hay un retroceso en cuanto a los cargos electivos. ¿Quiénes son los que no hacen que se cumplan esas legislaciones? Y en realidad son los que están en el gobierno, los que están en el poder, que son los que tienen el poder de decisión. Y nosotras las mujeres, en realidad, lo que tenemos que hacer es ahora exigir esos espacios que nos corresponden en igualdad de oportunidades. Entre hombres y mujeres, así como pregona la Constitución. Es por eso que en este evento que vamos a hacer el 24 de febrero en la Comegol, en donde queremos reunir a 3.000 mujeres de todo el país, de todos los departamentos, que son mujeres lideresas, mujeres que ocuparon algún espacio de decisión, para que le saquemos un compromiso a nuestro candidato a presidente, que creemos que va a ser el presidente de la República del Paraguay, que en su administración las mujeres puedan ocupar los espacios de decisión en un 50%. Eso estamos elaborando, estamos trabajando. Yo creo que nos corresponde de acuerdo a la capacidad, a la idoneidad de cada una de las mujeres. Tampoco pedimos lugares que no vamos a poder desempeñar, porque de hecho todas las mujeres ya, como decíamos, ya no solamente estamos en los espacios de nuestro hogar, sino que también hemos avanzado muchísimo, se ha ampliado nuestros horizontes, somos profesionales y somos muy capaces, igual que los varones, de ocupar esos espacios. Ya tuvieron una charla con el candidato, allá hay un precompromiso. Hay un precompromiso ya en las internas. Y ahora lo que queremos hacer es que en estas elecciones generales, él ratifique ese compromiso que lo había hecho en las internas. Así mismo. Muchas gracias, doctor. A usted. A usted. Gracias a usted por la oportunidad. Esperamos a todas las mujeres. Ayer fue un evento muy importante en Encarnación, más de 400 mujeres, algo muy lindo. Estamos sintiendo todos nuestros recorridos. De acá nos estamos yendo a Ciudad del Este, que nos espera un evento muy importante también. Y esperamos que de Colonias Unidas, las mujeres cooperativistas, que sabemos que están muy bien organizadas acá, también podamos encontrar una asunción. Muchas gracias por la oportunidad. Éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.